Música Que onda amigos de youtube como estamos estamos en un video mas para el canal Y este video es doblemente grandioso, fabuloso o como ustedes quieran ponerle Ya que traigo dos noticias muy importantes para todos mis suscriptores Vámonos Como ya lo saben Rockstar puso fecha límite para poder transferir tu personaje de All Gen a Next Gen Es decir que ya no se podrán transferir ni cuentas legales ni mucho menos cuentas chetadas Y cuando es el límite para poder transferir Menes DJ Pues el límite es el 6 de marzo de este año 2017 Así es que muy atentos al canal y si quieres que te ayude suscríbete y dale like Vámonos Esa es una de las primeras noticias que traigo chicos La segunda noticia y muy muy importante noticia la estaré dando durante el video Así es que quédate hasta el final y no te pierdas esa grandiosa segunda noticia Vámonos Así es que aquí chicos les voy a estar mostrando como es que voy a ayudarles a ustedes con sus cuentas Ya sea a transferir o a bajar dinero Esto lo vamos a hacer por medio de tools Unas tools que ahorita se las voy a estar mostrando Y quiero que quede bien claro Esto es una ayuda no un cheteo Así es que vamos a estar trabajando con los puntos claves Para la transferencia que sería solamente el nivel y el dinero Es que vámonos Y ahorita vamos a estar viendo aquí en mi grandioso perfil Hades el dios de las lobbies Y les voy a estar mostrando cuanto es que tengo de dinero Para que ustedes puedan ver que estas tools funcionan correctamente Estas tools las he estado usando para chetar cuentas Y son completamente seguras No han baneado a la gente que les he chetado la cuenta Y pues espero que ustedes las miren para que vean las opciones que tienen Ok Aquí les voy a estar mostrando lo que tengo de dinerillo Que son un billón 482 millones 856 mil 266 dólares Eso es lo que tengo de dinero Un millón se compone por un 1 y 6 ceros Y si son 600 millones pues sería 600 y 6 ceros Y aquí les voy a mostrar que tengo abajo en el banco Tengo 19 millones porque encierro el 19 Y son las 6 cifras que restan Que serían los 6 ceros Pero en esta ocasión pues no tengo ceros Tengo números Y aquí les presento las famosísimas tools Con las que vamos a estar haciendo los bajones Que es aquí el nivel Y acá abajo es el dinerillo Ahí si quieren ver que opciones tiene Para futuros cheteos Ya que con estas estoy cheteando las cuentas Ponganle pausa al video y chequen todo lo que trae Y aquí les traigo la segunda noticia Muy pero muy importante chicos Así es que vámonos Como ya saben para poder transferir tu personaje Como ya lo dije anteriormente Debes de tener como mínimo 700 millones En el banco o en la mano Y como una antigüedad Con una antigüedad perdón De un mes como mínimo De haber creado tu personaje Es decir si lo creas el primero de febrero Te dejará transferir hasta el primero de marzo Pero oh dios Acaban de comunicarme Muchos youtubers y algunos amigos Que ya no Rockstar quitó esa Esa de Esa como se dice Ese requisito Ese requisito perdón De un mes Ya te deja transferir Las cuentas De un día a otro Así es que si creas una cuenta Ahorita nueva La puedo chetar O la puede chetar cualquier persona Y ya mañana Podrás transferirla A NextGen Esto es Una noticia muy importante Que quería que supieran Todos ustedes Ojalá que ustedes puedan Intentar hacer eso Con una cuenta nueva Una cuenta nueva perdón Y comentarme aquí En la caja de comentarios Si esto funciona Ya que no puedo Yo checar ahorita Porque Pues no estoy en mi casa Estoy de viaje Y no puedo corroborar estos datos Pero muchas muchas personas Me están diciendo Que si se puede Que Rockstar Ha quitado Ese restricción De un mes Para poder transferir Aquí les voy a mostrar Como es que me bajo el dinerín Tengo un millón Digo un billón Perdón Y aquí le quito el billón 483 Millones Y me quedo con 800 Digo 855 266 Dólares Obviamente Esta cuenta No la voy a transferir Nada más es un ejemplo Y pues no me quiero Quedar tan pobre Si es que le voy a Aumentar A 400 Milloncitos Más Para que no se mire Tan pobre Mi personaje De Hades El dios de las lobbies Y aquí la vamos a aumentar Ahorita A los 400 Milloncitos Y una cosa Muy importante Que hay que hacer Después de bajar O subir el dinero El nivel O cualquier cosa Es irse Ya sea A los Santos Custom Aquí O a alguna tienda de ropa O a una Como se llama A una estética Donde te cortas el pelo A una peluquería Como quieran llamarle Donde te cortas el pelo La barba Y te pintas la cara A cambiarse algo De su personaje O a cambiar algún color De algún carro suyo Para que Para que estos Cambios que hemos hecho En el personaje Se guarden Si no haces esto No se guardarán Esto es para todas Las personas Que sean hackers O que sean modders Como quieran llamarles Que van a intentar Hacer este método Por medio de tools Como yo Recuerden hacer Ese tipo de cosas Ok Como aquí pueden ver Yo me voy a Yo me fui A una peluquería A ponerme barbita Y aquí no me miren Cabrones Esto está prohibido Ver la cara de Hades El dios de las lobbies Es que no me vean No me vean Está prohibido Tápense los ojos Y aquí me voy a cambiar Me voy a poner barbilla Una barbilla Y nada más Una barbilla cualquiera La que ustedes quieran Cualquier cambio mínimo Que hagan Para que los cambios Se guarden correctamente Si no No se guardarán Ok chicos Esto es muy importante Ya que se hayan Cambiado O cortado el pelo La barba O se hayan pintado La cara O lo que ustedes quieran Tienen que esperar A que en la ruedita El círculo amarillo Que sale En la parte de abajo De la pantalla Como te lo voy a mostrar Cargue Ahí está Cargue Y ya podrán Salirse de online O cambiarse Cambiarse de sesión Si miran Que no se guarda Pero obviamente Si se va a guardar Ya estará listo todo Ok chicos Espero que les haya gustado Este pedazo de video Estas dos noticias Recuerden Ya se puede transferir De un día a otro No ocupas Esperarte el mes Así que si tienes Una cuenta nueva Y quieres que la chete La Tienes ganártela Con los videos Mandármela Y para mañana Ya puedas transferirla Así es que Espero que les haya gustado Denle like cabrones Suscríbanse al canal Y nos vemos En próximos videos Hasta luego Perdón Y usen Yusuf Cuidado Nos vemos Gracias.